Nos escribe Keila Galicia y la pregunta que tiene Keila es si pueden modificarse los estatutos de una asociación civil de propietarios de casa para hacer obligatorios a todos los propietarios que puedan formar parte de la Junta de Economía para hacer una norma obligatoria. Ella nos explica que vive en una comunidad de copropietarios o una comunidad que se constituyó en asociación civil para poder administrar. Recordemos que las urbanizaciones no se rigen por la ley de propiedad horizontal, se rigen por la ley de venta de parcelas y les voy a decir por qué. Porque justamente cuando nosotros vemos la ley de propiedad horizontal y nos dice cuál es la disposición en general, cuál es su ámbito de aplicación y cómo se define un apartamento local, nos dice que solamente se rige para los apartamentos inlocales que pertenezcan a diferentes propietarios y se entiende como apartamento o local a la parte de ese edificio que es susceptible de aprovechamiento independiente, que pueda tener salida a la vía pública directamente o a través de un espacio común, sea que ocupe todo o una fracción de un piso o más de un piso. Entonces, de acuerdo a esto, pues, la ley que rige a las urbanizaciones es la ley de venta de parcelas, porque a través de esa ley de venta de parcelas se pueden enajenar inmuebles urbanos que puedan ser divididos por parcelas. Ahí usted puede conseguir la descripción de qué significa una parcela, cómo se hace la enajenación de la misma, cuáles son los requisitos que se necesitan. Inclusive habla de las regulaciones del documento de urbanización o el documento de parcelamiento que debe estar incluido en el contrato de venta de los inmuebles, de las casas, porque en las urbanizaciones se venden justamente por parcelas, pequeñas parcelas. Entonces, entendido esto, la forma de organizarse no puede ser la ley de propiedad horizontal, aunque hemos visto algunos, como en mi caso, yo vivo en una urbanización de ocho casas y tenemos un documento de condominio protocolizado. Y en este caso, ¿qué nos refiere? Pues tienen una asociación civil. Pero se presenta el tema de que nadie quiere postularse a los cargos para la administración, lo que ellos hayan decidido en la Junta de Condominio. Ninguno quiere hacerlo. Entonces ella nos pregunta si es factible la modificación de esos estatutos con el propósito de que se estipule con carácter obligatorio y cada uno de los propietarios de esa vivienda van a formar parte de la Junta de Condominio o que se puedan llegar a sortear. Entonces, bueno, el primer año le corresponde al lado 4 y el segundo al lado 5 o al lado A o al lado B, o la administración va a ser sorteada entre los propietarios. Realmente esto es una situación bien delicada, pero desde mi punto de vista considero que no debió hacerse, porque estos cargos son voluntarios. Estos cargos de alguna manera son de representación de la comunidad. pudiéramos decir nosotros, si vamos nosotros a la Constitución Nacional, pudiéramos decir que son formas de participación de la ciudadanía. Son formas en que los propietarios pueden ejercer la representación de los demás y que de alguna manera están basados en valores de mutua cooperación, de solidaridad y de un régimen de propiedad privado. Entonces, desde mi punto de vista, no pudiera ser obligatorio el cumplimiento de un cargo de esto, porque se cercenaría el derecho de libertad de elección que tengo yo. Yo no puedo nombrar a alguien y decir a Juro, así sea en contra de mi voluntad, que yo deseo formar parte de la Junta de Condominios, perdón, que yo tengo que formar parte de la Junta de Condominios o que yo tengo que ser el administrador. Y eso es muy peligroso, porque nosotros estaríamos entregándole esa posibilidad a lo mejor a una persona, o que no tiene buenos procederes, que no tiene buenas prácticas, o que no tiene conocimiento en el tema, o no tiene tacto para trabajar con la comunidad. Hacerlo obligatorio, desde mi punto de vista, además de ser ilegal e inconstitucional, sería inconveniente. ¿Qué es lo más conveniente? Lo conveniente sería trabajar en el tejido de la comunidad. Si hay una urbanización de 20, de 30, de 40 propietarios, lo que yo, como persona interesada, o tal vez como administrador, administrador, porque lo que sí tienen que nombrar es un administrador, porque puede contratarse, elegirse entre todos el administrador, y ahí todos van a estar de acuerdo. Ese administrador le correspondería a la carga de hacer tejido en la comunidad. Ver quiénes son esas personas que pueden tener el liderazgo, además de eso, hacer que las condiciones en esa comunidad sean lo suficientemente cómodas para que yo quiera formar parte de su administración. Y esto significa que tenemos que tener cuentas claras, reglas claras, seguir la normativa, que nada sea improvisado, que todo sea transparente, y que yo pueda decir, bueno, sí, voy a incorporarme a asumir un cargo dentro de la Junta de Condominios, porque las condiciones en que se encuentra la comunidad, yo me siento cómodo. Donde no soy una comunidad conflictiva, y si es conflictiva, pues tendremos que buscar cuáles son los mecanismos de solución. Yo creo que aquí el liderazgo del administrador es fundamental, y de ese equipo promotor de la comunidad también es fundamental. Pero como estamos hablando del caso de que nadie quiere postularse, pues sencillamente creo que el administrador que le corresponda llevar las rendas de esa comunidad, debe, entre sus competencias y entre sus destrezas, poder tener la experiencia de hacer tejido social. Esa es la respuesta que le damos a Keila García dentro del servicio público de atención gratuita de mi condición.